Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno, por ti, estoy muerto de amor tan infierno, por ti, se han vuelto ya en el sol y en dolor, se han vuelto mal la flor y el amor se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo, por ti, el llanto es una llana de celos, por ti, el mar es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. ¿Ahorita? Tú todo lo haces enseguida, ¿verdad? ¿Cuándo si no? ¿Y mañana? ¿Qué es eso? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Ahorita? ¿Mañana? ¿Ahorita? Ahora, ahora, así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo, Si me lo permiten, amables, estamos profundamente indignados. Sí, qué tristeza todo lo que sucede en nuestro país, qué falta de, qué falta de qué, de sentido común, y huevos también, este, qué falta de sentido común al menos para solucionar todas las atrocidades que están cometiendo señores incapaces y mediocres. Para no solucionar de una manera coherente y responsable las cosas que suceden, perdón, nos vamos. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, un poco de pecho dorado y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, un poco de pecho dorado y la boca reseca, reseca. Gracias, gracias, gracias. Quiero hacer... Quiero hacer... ¡Guitarras! Soy Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Eres el boqueña de un pueblo dominado. Por cada el 100 años de amor es la victoria. Eres el boqueña de un pueblo dominado. Por cada el 100 años de amor es la victoria. Me imagino que vuelvo a vivir en mi gloria quemada. Mariposas amarillas Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas Gracias una vez más por su tolerancia y su paciencia que amables queridos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!